Había una vez en un pequeño pueblo un hombre llamado Juan. Juan era un hombre de mediana edad, trabajador y con un corazón noble. A pesar de su dedicación y esfuerzo en su trabajo diario como agricultor, Juan vivía en la pobreza. Su sueño más grande era ser rico, no sólo para disfrutar de una vida lujosa, sino también para ayudar a su familia y a su comunidad. Cada día, después de terminar su trabajo en el campo, Juan se sentaba bajo un viejo roble y miraba el cielo, soñando con la vida que deseaba. Imaginaba una casa grande, rodeada de jardines y con una familia feliz. Quería tener suficientes recursos para proporcionar a sus hijos la educación que él nunca tuvo y, además, soñar en grande. Deseaba ayudar a aquellos que lo necesitaban, construir una escuela en su pueblo y ayudar a los ancianos con sus necesidades. Un día, mientras trabajaba en el campo, Juan escuchó rumores sobre un misterioso anciano que vivía en las montañas cercanas. Se decía que este anciano tenía un don especial. Podía ayudar a las personas a cumplir sus deseos más profundos, siempre y cuando estuvieran dispuestos a pagar el precio. Intrigado y lleno de esperanza, Juan decidió buscar al anciano y pedirle que lo ayudara a hacerse rico. Después de varios días de caminata, Juan finalmente encontró la cueva del anciano. Al acercarse, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Al entrar, vio al anciano sentado en un banco de madera, rodeado de libros y objetos extraños. Bien, bien, dijo el anciano con una voz suave. He estado esperando tu llegada. Juan, sorprendido, le explicó su deseo de hacerse rico. El anciano lo escuchó atentamente y, después de un momento de reflexión, le dijo. Para cumplir tu deseo, debes enfrentar una serie de desafíos. Cada desafío te enseñará una lección valiosa. Solo si aprendes estas lecciones, podrás obtener la riqueza que anhelas. Juan, lleno de determinación, aceptó el reto. El anciano le entregó un mapa que mostraba la ubicación de tres tesoros ocultos en el bosque, cada uno protegido por un desafío. Juan partió inmediatamente hacia la primera ubicación, emocionado por la posibilidad de cumplir su sueño. Desafío 1. El tesoro de la paciencia. El primer tesoro estaba escondido detrás de una cascada. Sin embargo, para llegar allí, Juan tuvo que cruzar un río caudaloso. En lugar de apresurarse, decidió observar el flujo del agua. Tras varios intentos fallidos de cruzar, se dio cuenta de que, al igual que el agua, debía ser paciente y esperar el momento adecuado para cruzar. Finalmente, con una mejor estrategia, logró atravesar el río y llegó a la cascada. Allí encontró el primer tesoro, un cofre lleno de oro. Sin embargo, también encontró una carta que decía, La verdadera riqueza está en la paciencia. Juan comprendió que, aunque había obtenido el oro, lo más valioso era la lección que había aprendido sobre la importancia de la paciencia en la vida. Desafío 2. El tesoro de la generosidad. El segundo tesoro estaba escondido en un claro del bosque. Pero había una comunidad de animales que vivían allí. Antes de que Juan pudiera reclamar el tesoro, debía ayudar a los animales a resolver un problema. Una gran tormenta había derribado su hogar. Juan, recordando su deseo de ayudar a los demás, se puso a trabajar. Con su ingenio y esfuerzo, ayudó a reconstruir las casas de los animales. Cuando terminó, los animales, agradecidos, le revelaron la ubicación del tesoro. Juan encontró otro cofre, pero esta vez no estaba lleno de oro, sino de semillas y herramientas para cultivar la tierra. En la carta que encontró junto al tesoro, se leía, La verdadera riqueza está en la generosidad. Juan se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, había encontrado algo más valioso que el oro. La felicidad y el amor que brinda la generosidad. Desafío 3, el tesoro del conocimiento. El tercer y último tesoro se encontraba en la cima de una montaña. Para llegar allí, Juan tenía que escalar y superar sus propios miedos. Durante la escalada, se dio cuenta de que el camino no era fácil. Había momentos en que pensó en rendirse, pero recordó las lecciones que había aprendido en sus anteriores desafíos. Con cada paso, ganaba confianza en sí mismo y aprendía sobre la importancia del conocimiento y la perseverancia. Al llegar a la cima, encontró el tesoro, una biblioteca llena de libros antiguos y valiosos. Junto a la biblioteca había un pequeño espejo. Al mirarse en él, Juan se dio cuenta de que su verdadero tesoro no era el oro, las semillas o las herramientas, sino el conocimiento que había adquirido a lo largo de su viaje. La carta que encontró en la biblioteca decía, La verdadera riqueza está en el conocimiento. Juan comprendió que el aprendizaje era la clave para abrir puertas en la vida y que, a través del conocimiento, podría ayudar a otros a prosperar. Con el corazón lleno de gratitud, Juan regresó a su pueblo, no solo con tesoros materiales, sino con una nueva perspectiva sobre la vida. Usó el oro para iniciar un negocio que beneficiara a su comunidad. Plantó las semillas para cultivar alimentos y compartió su conocimiento con aquellos que querían aprender. A lo largo de los años, Juan se convirtió en un pilar de su comunidad. Aunque nunca fue un hombre rico en el sentido convencional, había logrado lo que realmente deseaba, una vida llena de amor, generosidad y conocimiento. Con el tiempo, el pueblo prosperó, y Juan comprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Había aprendido que ser rico es un estado mental, una forma de vivir que trasciende la mera acumulación de bienes materiales. Así, Juan se convirtió en un sabio anciano, y cada vez que un joven llegaba al con el mismo sueño de riqueza que alguna vez tuvo, compartía su historia. Le enseñaba que, aunque los tesoros materiales son atractivos, las lecciones de la vida son los verdaderos tesoros que nos enriquecen y nos hacen prosperar. Y así, el ciclo de aprendizaje y generosidad continuó, generando una comunidad unida y próspera, donde el verdadero significado de la riqueza se entendía y se valoraba por todos. La historia de Juan se convirtió en una parábola que se transmitía de generación en generación. Recordando a todos que la riqueza más grande está en el corazón y en el espíritu de cada persona.